A los 78 alumnos que componen este establecimiento vocacional, a los 10 profesores que imparten la educación en esta escuela, a los abroberados, papás, que son pilar fundamental en el desarrollo y en la formación de sus hijos, y también, muy en especial, a cada uno de los concejales que nos acompañan, doña Elisa Dorellana, don Bonofacio Correa, don Rolando González, don Mario Contreras, doña Verónica Rojas. Este colegio, realmente, siempre cuando caminamos por los sectores cercanos, cuando conversamos con los vecinos, cuando estamos en reunión de las juntas de vecinos, siempre nos dicen, mire, el internado de Buen Cuencho tiene una muy linda infraestructura. Y la verdad es que sí, tiene una muy buena infraestructura. De hecho, sobre todo los papás que tienen sus hijos en el internado, de hecho, las próximas semanas vamos a renovar los colchones, vamos a renovar un poco ahí la parte interna, porque efectivamente la dignidad de los alumnos también pasa por un buen dormir, por un lugar acogedor. Cuando estábamos viendo el baile nacional, la alumna que estaba cantando, o cuando corría un poquito de viento y empezaba a fromear la bandera, me daba cuenta que, de repente, uno mira la bandera y siente el sentido de pertenencia. Siente, soy chileno, una bandera bonita, imponente. Lo mismo queremos hacer con este colegio y con todos los colegios de nuestra comuna. Que efectivamente los alumnos se sientan orgullosos de pertenecer a esta escuela. Que los alumnos y que los apoderados se sientan orgullosos de que todos los días sus hijos vienen a estudiar con una calidad de educación que realmente corresponde. Eso es lo que estamos trabajando, eso queremos lograr. Y que el próximo año no sean 78 alumnos, que sean mucho más. Que no sean... Que la capacidad del internado, ojalá, sea completa. Y para eso es un trabajo de todos. De la municipalidad, de don Álvaro como director del DAE, de los señores concejales, que también ellos están muy preocupados y cada vez que tenemos consejos conversamos el tema educacional y la situación de cada uno de los colegios de nuestra comuna. De cada uno de los docentes de este establecimiento que ya en el mes de diciembre estuvimos conversando largamente de cómo ir mejorando y de cómo tener ese sentido de pertenencia. De que cada alumno y que cada apoderado sienta que la escuela Paulo Correa Amón es una escuela de calidad. Para eso vamos a trabajar, para mejorar todo el sistema educacional en nuestra comuna. Creo que es una tarea de todos. Y esa tarea obviamente que parte por acá, por este establecimiento, parte por cada uno de los apoderados, parte por cada uno de los niños. Yo espero que el próximo año tener muchos niños del sector de La Rosal, del sector del Llan y de todos los sectores de la comuna. Pero ese trabajo lo vamos a hacer durante estos meses, en conjunto con todos, para que efectivamente este sector pueda decir que tiene un gran colegio, un gran establecimiento educacional y que los padres se sientan orgullosos. Que no me cae duda que así es, que sus hijos estudien en este establecimiento educacional. Así que es una gran tarea a futuro. A los alumnos decirles, tienen una gran tarea durante estos meses, que es estudiar, salir bien. Ese es su gran desafío. Y como muy bien dice Donaldo, con perseverancia y por sobre todo las cosas, con mucho esfuerzo, siempre se logra los objetivos que uno se propone. Así que estimados alumnos, estimados apoderados, solamente intanglo a que efectivamente este año sea un año de mucho éxito estudiantil. Y sobre todo a los niños, que tengan muy buenas notas y que este año sea un año muy exitoso en el tema estudiantil. Así que muchas gracias y a los profesores, un abrazo grande y a seguir trabajando en un esfuerzo tan bonito como entregar la enseñanza que ustedes tienen. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen año escolar 2013. Gracias.